Chuta, ¿qué pasó, Leo? ¿Qué es esto, Leo? Leo, no te estamos escuchando, vemos un poste caído... Que se caía una casa. De lado, de lado, mira, mira, el otro día estábamos atentos a lo que iba a pasar. Pero mira, se dobló la casa entera. Y ahora, mira esto, Leo, no sé si ya no... Esto es en San Ramón, esto acaba de ocurrir, un poste que cae sobre una casa, una vivienda. Estamos esperando el contacto con Leo Castillo para que nos cuente detalles ahí en terreno de lo que estamos viendo, que es más o menos evidente, pero queremos saber cómo fue que ocurrió para que este poste de alumbrado público haya caído sobre esa casa. Ojalá que no hayan personas heridas. Bueno, eso te iba a decir, esperemos que no hayan personas heridas porque se ve que el daño es muy importante. Leo, a ver si te escuchamos ahí, que nos hablas. Te vemos que estás hablando, Leo. Todavía no. Hola, sí. Ahí sí, dale tú. Ahora me están escuchando ya. Perfecto. Específicamente, Goycolea con Dolores. Estamos en la bandera sector 3, servicio de utilidad pública. Hay que ayudar a los vecinos porque esto no da para más. Un poste botado del tendido eléctrico, miren cómo quedó, cubriendo todo el pasaje. Entonces, vecino, preguntarle al Tiro, ¿qué pasó hoy día en la mañana? ¿Esto fue un accidente? ¿Qué pasó? Fatiga de materiales, mi amigo. Esto se venía, veníamos pensando que iba a ser años atrás, pero fue ahora y por suerte que no había niños jugando. Y aquí hay hartos niños en el pasaje. Esto fue como las 9 de la mañana más o menos. O sea, no lo puedo creer, ¿cómo eso fatiga de material? Habitualmente nosotros le damos cobertura a un tema por un accidente, pero entonces se cayó solo. Justamente, y eso, mire, si usted mira un poquito más allá, estaba afirmado prácticamente en ese tacho que era de la basura. Un contenedor de basura y se cayó para el lado. Mire cómo quedó el techo cortizo del vecino. Y no es solamente este poste. Miramos la otra esquina, el poste está igual que este. Ah, ya. ¿Esto qué significa? Sí, nosotros le hemos dado cobertura en otras ocasiones donde vecinos nos dicen, no hay ningún tipo de mantención. Y ojo que la villa, la población, tiene más de 30 años. Y usted me decía, 54 años. Población de la bandera, 54 años. 26 años, ese llamado antes. ¿Sabes qué? Aquí esta historia podría haber sido otra. Por eso nosotros inmediatamente hacemos el llamado a la gente pertinente, goicolea, con dolor. Estamos hablando de la gente de Enel. Pero esto, ¿cómo fatiga de material? ¿Ustedes no avisaron vecinos? Discúlpeme su nombre. Carlos Zavala. Don Carlos, ¿no avisaron antes, hace un año, dos años, tres años? Esto viene de años, años atrás. Inclusive, mirando el poste que está acá en la esquina, todos los años para tiempo de invierno hay sobrecarga y salta y explota y explota y vienen todos y que no van a cambiar, que vienen supuestamente, vienen haciendo mantención, vienen haciendo cambios de generadores y acá todavía no hay cambios. Inclusive el poste de mi casa también está a punto de caerse. Oye, es llamativo lo que está pasando acá porque, mira, mira, demuestra un botón. La imagen habla más que mil palabras. Ahora, si tú te internas por acá, mira, yo ya tengo los cables, está la luz cortada acá, yo ya tengo los cables justo en mi hombro. Entonces, esto reviste una peligrosidad y por eso hay que hacer el llamado. Por favor, que venga inmediatamente una cuadrilla que finalmente sea subcontratada por Enel, pero que vengan. Sí, aprovechar de despedir al teniente Medina que tiene que retirarse, teniente. Un gusto verlo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Vamos a ir a un procedimiento que yo les comentaba hace un ratito, ahí en el sector de Puente Alto. Se hizo una intervención importante al comercio informal en el centro. Así que hay detención, hay decomiso, hay contrabando. Entonces, ahí vamos a ir también a cubrir ese servicio. Mañana podría estar con nosotros teniente Medina para hablar de eso. Vamos a ver cómo están las contingencias. Ah, sí, esa es la sección amarrando al aire. Estamos de turno esta semana, así que vamos a ver cómo va así. Sí, y feliz siempre. Te acompaña el turno también hace rato. Sí, bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Nosotros volvemos con el Leo. Leo, porque a mí me preocupa mucho quién responde por esta casa. O sea, mira cómo quedó esa familia. Yo no sé, pregunto un poquito cuánta gente vive ahí, de quién es esa casa. María Luisa, mira, mira, si yo me pierdo acá, pues el techo, el cobertor. No, te lo puedo creer, Leo. Vecino, está todo el cable acá y eso aquí hay que preguntar quién responde acá. Esa es la duda que también tiene. Moya, justamente porque como el cobertor está en la calle, no sé quién irá a responder. La empresa eléctrica, yo creo que irá a pagar Moya porque mire cómo está aquí. Mira, esto es lo que llama la atención aquí, mira. Y en realidad no hay que ser muy experto para darse cuenta que aquí hay un tema de fatiga material, material, porque yo creo que los fierros, no sé, aquí los fierros incluso están como medio carcomidos en un texto vulgar, por así decirlo. Mira, 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 es una esquina, estamos hablando de la población lavandera, mira, y le cayó en el techo al vecino, usted acaba de llegar, también alegan fatiga material. Eso sí, fatiga material, para allá están todos los puestos igual, lo han tapado. Oye, ¿cuántos más habrán hacía? Este también va a caer. ¿Cuál va a caer también? Usted dice que este que está acá, ya, este que está acá también, pues mira, de a poco se va viendo cómo ya se va el cemento. No, 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 si hay que tener cuidado. No, si tenemos cuidado, María Luisa, estamos con todos los recuerdos respectivos. ¿Leo estará por ahí? Aquí, aquí está el dueño de casa, a ver, venga un poquitito. Caballero, ¿está hablando, no sé, está hablando con Don Juan y él o no? No, con un primo, con un primo. Estaba viendo la tele, caballero, ¿cuál es su nombre? Raúl Firro. Oiga, su cobertor, su casa, chuta, menos mal, yo decía, esta cuestión podría haber sido otra historia. Sí, ¿sabe qué pasa? Que yo saqué mi camioneta en la mañana y yo siempre la pongo ahí. Y no sé qué me dio la guarda acá, acá adelante. Estábamos barriendo, recogiendo la basura, que hoy día pasaba la basura y de repente se fue solo. O sea, habíamos las vecinas del agua en el vecino y yo... Uy, menos mal, no era pasada. Solo, sola, sin motivo, o sea... Fatiga de material. Sí, yo creo que sí, si estaba firmándose en eso negro. Pero vino en hilo, ¿no? Vino alguna cuadrilla, esta gente que viene con los camiones, la escalera, estos personas profesionales subcontratados, vinieron, ¿o no? Vinieron, pero a sacar los cables, los dejaron enrollados y eso es todo lo que hicieron. Sacaron un par de cabos, pero eran de él. No sé si eran él, parece que eran contratistas. O a lo mejor era de otra empresa, porque es típico que viene la gente de las telecomunicaciones. Sí, que nos cuente los daños con que quedó su casa. No, eran de él, si dijeron que ya no tenía corriente, nada del tema. De hecho, llegó primero bomberos y los de paz ciudadanos. ¿Me dijo su nombre? Raúl Fierro. Don Raúl, acompáñenme. Dígame inmediatamente cuáles son los daños que tiene su casa, para que todo el mundo se entere. Esta cuestión, y para que le respondan. Pero el Pilar, yo trabajo acá, de repente elijo, yo trabajo en auto, entonces cayó ahí. El cobertor que tiene, abajo. Murió. No pasó nada con su interior de casa. Mire, no sabría porque aquí ha firmado el foco aquí en el portón, así que no sé si acá. Ahora, gracias a Dios está el portón acá. Si no, me botan a la muralla y Pancho habría sido más daño. Justo tenía este caballero, tenía el portón abierto y es por eso que no estamos contando otra historia. Leo. Nos estamos moviendo, cuéntenme. Estamos mostrando en vivo y en directo Eduardo Simón. Estamos viendo ahí además el mural de Condorito y Ayita, un condoro que se mandaron, si es que efectivamente ese poste no lo revisaron. ¿Podrían, en dirección, entrar a Google Earth para ver cómo era, cómo estaba esta calle? Oye, pero además, ¿lo tienen listo? Ahí está. Oh, qué rapidez. Pero espérame. Exijo una explicación. Sí. Me llama. Exijo una explicación. Quedamos, plop, por el condoro que se mandaron. Porque si esto efectivamente ha sido denunciado durante mucho tiempo y es fatiga material, ya es como nivel de negligencia mayúsculo. Ese es el concepto, negligencia. Negligencia. ¿Cuánto nomás, Mario, la basura espacial, la acumulación de cable que la empresa no la saca porque prefieren pagar la multa? Y eso genera problemas como este. Y lo otro, estaba más firme el poste el otro día de madera en una toma. Tal cual. Pero a mí me gustaría preguntarle a Marisa porque, claro, el problema de los cables, se echan la pelota de un lado para otro, de un lado para otro. Pero aquí, claramente el poste. Entonces, yo creo que la responsabilidad está más directa. ¿Quién tiene que responderle a Raúl por su casa o no, Marisa? Sí, por supuesto, por el que instaló el poste, por supuesto, el que instaló ese poste. Que me imagino que es Enelo, ¿no? Que es la compañía de electricidad. Que no le hizo mantención. Y no solamente está obligada a instalar un poste, sino a velar por la mantención de este poste en condición adecuada. Por lo tanto, evidentemente, aquí hay una responsabilidad civil. Y en el caso de que una persona estuviera presionada, penal. Leo, vamos contigo, Raúl, el dueño de la casa. Sí, es que acá hay otra preocupación. A ver. Vamos a mover la cámara con nuestro ojo biónico Chispa TV. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a un domicilio. Y mira, este tendido eléctrico, esta estructura, se va a caer. Está quebrada, está atrizada, no, estimado amigo. Justamente, ahí está atrizado, está doblado. ¡Qué peligroso! Justamente, está tensionando con los cables para el otro lado. O sea, el poste del tendido eléctrico también, obviamente, influye a que esto quede inclinado. Y esto es un peligro inminente. Para nosotros, y aparte que estamos sin luz, yo creo que vamos a estar todo el día sin luz. Porque de aquí a que vengan, como somos de enchecueras marginales, se tardan en llegar acá. Cuando cobran nomás, están acá temprano, si no pasan multa. No le creo. Bueno, ya, no nos reamos, pero así, cuando tienen que cobrar, ahí, cuésteme una cosa, ¿a qué hora fue esto? Esto fue como las nueve de la mañana, más o menos. Nueve, nueve, y ahí está una de las que salió arrancando, que estaba aquí. Nueve de la mañana. El día de material ha generado complicaciones absolutas, nos dicen los vecinos de acá, de la calle Goiccolea, con... Un pasaje de dolores. Con un pasaje de dolores. Entonces, se hace el llamado. Por favor, a la empresa que corresponda de la luz, entendemos a Enel, y también a los subcontratistas, a quienes contratan, que vengan, por favor, señora. No pasó nada personal, señor Menos mal, no pasó nada personal Nada, gracias a Dios Porque la vecina de ahí, de la esquina Estaban sacando la basura Y el vecino había ido a dejar a la niña del colegio Y a dejar la camioneta ahí Y gracias a Dios no pasó nada No estaríamos contando otra historia Sí, porque siempre hay niños ¿Hace cuánto estaba con esta fatiga material Los vecinos? Esto hace años, años Nadie se preocupa de nada Eso es lo que dice Es un desgaste Que tienen los materiales Ya tienen muchos años Son muchos años, o sea, finalmente aquí tiene que ver Con fatiga de material Se desgasta uno, imagínese ¿Qué me queda a mí, señora querida? Si uno cada vez que pasan los años Tiene fatiga de material, imagínese este poste El tendido eléctrico Vienen unidos los vecinos Vienen unidos porque hoy día Teníamos que sacar la basura La vecina me la llevó para la otra esquina Así Así que Ya Mira Mira los vecinos Llegan obviamente Sintonizan nuestro programa ¿Preocupación hay por vecinos? Sí, obvio Porque yo estaba ahí abajo del poste Y el vecino me avisó Y yo me alcancé a correr Si yo estaba abajo Y el vecino estaba dando Le pasito a las palomas Cuando me dice ¡Córrete! Si esto hubiese sido día domingo A las 3, 4, 5, 6 de la tarde Están los niños peloteando Obvio, hasta ahora están los niños jugando A esa hora todo Que sí Imagínese Ese poste es malo Los de allá están malos Los de allá también Están todos calcomidos Están todos calcomidos Y nadie nace nada Nada Yo tengo 33 años Y de ahí que están Imagínense Nací y criada En la población Nací y criada Que sí No hacen nada Nosotros llamamos Imagínense Yo llamé por teléfono Vamos a ir Hicieron el llamado Y la mantuvieron en línea ¿No? Sí Esperen Marque el 1 Se quiere comunicar con Enel Marque el 6 Y ponen la musiquita Esperemos Esperen Ya No hay que esperar mucho Hay que obviamente Ponerse los pantalones De los vecinos Repetimos Goicolea Con la El pasaje Dolor Está totalmente cerrado ¿Por qué? Porque este poste Del tendido eléctrico Como usted puede visualizar Está totalmente cruzado En este pasaje Dañó claramente La entrada principal De un vecino Y son todos los vecinos Los que han salido Y nos han dicho Esto es producto De fatiga material Acá alguien vino Sacó un par de cables Se fue Pero nadie más Les ha dicho nada De verdad Y se hace Por favor el llamado Sabemos que Toda esta empresa Sintoniza en el buenos días A todos Chiquillos Por favor vengan A darse una vueltecita Porque acá No lo están pasando bien Y esto es un peligro Para estos vecinos Nos sumamos Peligro inminente En San Ramón A esta hora Cuando son las 11.55 Un poste caído Otros muy en deble Cortaron la electricidad Pero sigue siendo un peligro Se puede caer Otro de los postes Ahí el llamado A las autoridades De la comuna de San Ramón Y por supuesto También en él Que tiene que hacerse responsable De lo que está pasando Hasta ahora Hacemos una pausa Y ya regresamos En el buenos días A todos